¡Ey! ¡Ey! ¡Llevo a ti y lo besa! ¡Saluda de la triunfa! ¡Llevo a ti y lo levo a ti y lo bonito! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Buenas noches a Angélica Gómez! Gracias. Muy buenas noches a todas las familias que hacen este día de hoy. Con mucho cariño le saluda Angélica Gómez en este gran y hermoso Santiago familiar con la familia Barzola Campos. Gracias Edson Barzola, gracias Normita Campos, gracias a mis dos padrinos Edson y Normita, está Angélica Gómez aquí. Así es. Por ese cariño, por ese aprecio, estoy presente. Quise venir a compartir, a bailar un rato con ellos y hoy quiero cantar para irme a dormir. Muchas gracias a todas las familias presentes el día de hoy. La familia Barzola, la familia Campos, la familia Flores, toda la familia presente en este hermoso lugar. ¡Buenas noches a Angélica Gómez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Amo Clarita, ya está llano, tu familia interesada, dice que yo no soy nada para ti, que no merezco tu cariño, vamos allá, todos, 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 todos Música 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 ¡Salucha, salucha! ¡Hola! No sé qué me está pasando, ¡Vente a la cabecita! ¡De la cabecita, de la cabecita! ¡Toma, mamita! ¡Joder! ¡Vente a la cabecita! ¡De la cabecita, de la cabecita! ¡Toma, mamita! ¡Escúchale, escúchale! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡Ay, quiero una tarde! ¡Quiero mi papita, de la cabecita! ¡Toma, mamita! ¡Ahora sí! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡Porque los guapos! ¡Sólo los guapos! ¡Y hasta el día vamos! ¡Recordarles por ver a mi vida! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡Vente a la cabecita! ¡No sé qué me está pasando, ¡Vente a la cabecita! 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 Con mucho camino Vamos Normita Campos Una vueltasita Y una vaca vida a la mujer ¡Eso! ¡Abajo, abajo! ¡Ahora! ¡Más abajo, más abajo! ¡Vamos a ir! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos Lizzy! ¡A ver una boquitita! ¡A ver! ¡Ahí está la misma hora! ¡Dios mío! ¡Esta mujer! ¡Cómo se mueve! ¡Una bocita! ¡Una bocita! ¡Una bocita bocita! ¡Quisiera favorecer! ¡No se lo! ¡Y una salita no se paga así! ¡Los mío! ¡Quisiera favorecer! ¡Para siempre, para siempre! ¡Una bocita! ¡Tu señor! ¡B it's my God Mary! ¡Y tu brazo, soy tu brazo con pasar! ¡Vamos! ¡Ch aquí si era! ¡Para siempre, para siempre! ¡Escúchale! ¡Escúchale! ¡Cáltalo! ¡Te querían, te querían, te querían, te detení! ¡Que me van a la fin! ¡A ver una salita no se paga así! ¡Ya sin que los dos! ¡Ajá si te metes en la bomba! ¡Una bocita! ¡Arriba, arriba, las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¿Dónde están los planes? ¡Dónde están los planes! ¡Dónde están los planes! ¿Cómo dicen? ¡Gracias por ver! ¡Sacú, brasas, atención! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ándalo, cándale! ¡Que se va a morir! ¡Con tus brazos, en tus brazos, con pasión! ¡Sí, señor! ¡Que se va a morir! ¡Con los cinco, con los cinco, con los cinco, con los cinco! ¡Muy bien, señor! ¡Ese día, que sería, que sería! ¡Suy bien, para el mundo! ¡Y me haría, me haría su presión! ¡Acasito, que me inventan los dos calentados! ¡Oigan, al lado! ¡Eternos y conservados, los ojos del centro! ¡Y angelitos, dones! ¡Para la familia, Barça! ¡A la familia, Barça! ¡Por las familias, Blades! ¡Con mucho cariño! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bien, para alas! ¡Me gusta, no! ¡Y yo no, a todos los cielos! ¡Déjate, que se va a morir! ¡Esta, que se va a morir! ¡No, yo, querría! ¡Bien, para alas! ¡Y yo no, a todos los cielos! Cuando yo merecí a tu corazón, ya nada más haré. Cuando yo merecí a tu corazón, ya nada más haré. Cuando yo merecí a tu corazón, ya nada más haré. Cuando yo merecí a tu corazón, ya nada más haré. Cuando yo merecí a tu corazón, ya nada más haré. Cuando yo merecí a tu corazón. Cuando yo merecí a tu corazón. ¡Nos aplausos! ¡Nos aplausos!